Veo la vida de otra perspectiva Tengo nuevas ilusiones y me siento más viva Las mariposas han regresado Ese cosquilleo lo vuelvo a sentir otra vez Y es por él que yo me siento así Y es por él que me puedo evadir Vuelvo al amor cuando en él ya no creía Yo quiero estar con él todavía Quiero ver a cada instante Esos ojos que son diamantes Que esté siempre a mi lado Que de mí esté enamorado Quiero ver a cada instante Esos ojos que son diamantes Tenerle siempre cerca Y que no deje de amarme Vuelvo a tener ganas de lucir De ponerme guapa Arreglar mi presumir Viví una situación oscura A través de su sonrisa Encontré la claridad Su carita No se puede aguantar Su palabrita Me da tranquilidad Confío en él Por su sinceridad Cada día Cada día Me enamoro más Quiero ver a cada instante Esos ojos que son diamantes Que esté siempre a mi lado Que de mí esté enamorado Quiero ver a cada instante Esos ojos que son diamantes Que de mí esté siempre cerca Y que no deje de amarme Que me ame solo a mí Es todo lo que necesito Que no me falte su cariño Y que no acabe la pasión Quiero ver a cada instante Esos ojos que son diamantes Que esté siempre a mi lado Que de mí esté enamorado Quiero ver a cada instante Esos ojos que son diamantes Tenerle siempre cerca Y que no deje de amarme Quiero ver a cada instante Esos ojos que son diamantes Que esté siempre a mi lado Que de mí esté enamorado Quiero ver a cada instante Esos ojos que son diamantes